Son dos temas que quedaron en el acta de acuerdo que hicimos el 22 de marzo el sindicato con el Ejecutivo Municipal. Y quedaron dos temas, el pase a planta permanente y la recategorización. Hemos estado dialogando y bueno, nosotros, el sindicato sugiere que se tenga en cuenta la antigüedad en los contratos y en la gente que está por día, que se le haga un contrato y el pase a planta permanente de la antigüedad de los contratados. Hay contratos de 8, 10, 15, 20 años y bueno, que ya son parte de la municipalidad. Entonces, que se sugerimos que se tenga en cuenta el personal con más antigüedad. ¿De cuántas personas estamos hablando más o menos, Mario? Y estamos hablando de alrededor de 30 compañeros. Bien. En esto están trabajando, ha habido una serie de reuniones, Nino. Todavía no se ha definido la cuestión. No, mirá, Pepe, todavía no tenemos definido. Estamos hablando con el Ejecutivo y yo creo que vamos a llegar a buenos términos, ¿cierto? Yo creo que tenemos un diálogo abierto donde creo que se ha logrado eso, que es un gran objetivo. Yo siempre digo que en el diálogo se logran los objetivos y yo creo que la semana que viene volveremos a reunirnos de vuelta con el Ejecutivo para seguir charlando esta negociación que tenemos, que ha sido este acuerdo que tuvimos con el Ejecutivo, ¿cierto? Un tema es el pase a planta permanente que hablaba Mario, y el otro es la recategorización. Mirá, el tema de la recategorización también está planteado y creo que está bastante bien encaminado. Creo que vamos a llegar a un acuerdo y a un muy buen acuerdo para el personal. Creo que ya la semana que viene ya estaremos de vuelta reunidos con el Ejecutivo. Bueno, calculamos que no vamos a determinar día porque con el trabajo de ellos y el trabajo nuestro también vamos a ver cuándo va a ser la reunión y creo que la semana que viene va a ser una semana para ya tener definiciones, me parece. Mario, ¿cuál es el mensaje para los trabajadores municipales que por ahí están en un contexto social un poco complicado, ¿no? Como es el laboral y demás, esperando alguna noticia, alguna novedad. Bueno, que tengan un poco de paciencia porque el tema es que nosotros sugerimos y lo que deciden es el Ejecutivo. Entonces, por ahí nosotros estamos al lado del compañero y vemos la forma de vida que lleva cada compañero nuestro y entonces, por eso nosotros es lo que sugerimos al Ejecutivo. Y que se tengan en cuenta los compañeros que tienen antigüedad en los contratos. Y bueno, los compañeros siempre estamos nosotros para apoyarlos en todo lo que necesiten y tratar de sacarle alguna duda o que tengan. Nosotros estamos con las puertas abiertas acá en el sindicato, así que que se arrimen, que están las puertas abiertas.